bienvenidos a los resultados de superastro del viernes 19 de junio del 2020 con superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta puedes ganar 42 mil veces lo apostado si aciertas cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado si aciertas las últimas tres cifras y el signo o cien veces lo apostado si aciertas las dos últimas cifras y el signo astro sol y el número ganador es 9 0 6 6 signo acuario astroluna y el número ganador es 5 2 1 5 signo virgo quieres ser el próximo en ganar pues no olvides darle me gusta suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación vídeos con resultados anteriores el número ganador 2 que se apagó para ser el segundo en ganar no olvides darle me gusta pero no olvides darle me gusta que se apagó para ser el segundo en ganar e aquí me gusta en ganar